Oigan, se viraliza Chayanne en Monterrey y en todo México. Ya ven que hay fotografías de antaño, vamos a ver detalles de esta fotografía que seguro tiene usted en su WhatsApp, chéquelo. A ver. ¡Ay, papá! Una vez más, Chayanne rompió las redes sociales y todo gracias a una antigua fotografía compartida por una fanática quien presumió el encuentro que tuvo con el astro boricua del pop en el año de 1996. Jocelyn Corada es el nombre de la mujer quien al publicar esta imagen nunca imaginó el impacto que tendría en el mundo entero y es que en la misma aparecen juntos en una playa donde se puede ver al cantante usando un revelador traje de baño que se convirtió en la sensación de las redes sociales. El mejor recuerdo haberme encontrado en la playa con Chayanne en 1996 a mis 23 años. Inolvidable, gracias por tu simpatía y cariño. Con esta foto me he lucido por décadas y no existían redes sociales así que guardada como hueso de santo. Es el mensaje que escribió y que hasta el momento ha tenido un impacto en 3.2 millones de usuarios de Twitter, red social en la que fue publicada. El mensaje acumula también 23 mil me gusta y otros miles de comentarios en los que con picardía se refieren a los atributos físicos del cantante, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre la ya popular imagen. Televisa, espectáculos, Hugo Núñez. Saludos para la Chayanera, se monta aquí a bastantes clubes de fans. ¡Qué hermoso! Fíjense que esta fotografía y también otra de un cojino, así la vieron. De un cojino que anda a la gente tomándose fotos y de que así. Oye. De la gente muy creativa y sobre todo que Chayanne es muy querido en la ciudad. Oye, por cierto, déjame mandarles saludos a mi tía Sandra que hoy cumpleaños, es que es súper fan y que en un cumpleaños hace varios años mi hermana se robó de una tienda de conveniencia donde él era imagen, el postre. Y se lo llevó, ¿síren los ojos, tía? Y se lo llevó y mi tía, no, pues ahí lo va a tener en su casa. Y en ese mismo departamental después fue Carlos Rivera y también se lo llevó. Ándale, todos nos robamos todo. A mí regálame uno, pero de esa imagen que acabas de poner. Yo no le voy a decir algo, ¿eh? Si se hacen mirar unas fotos, porque así igual andan en Tampico. ¡Ay, por favor! Así igual andan por ahí. Sería contaminación visual. No, Pechilita, por favor. Asustando a todos en Tampico. Pero agradezco, agradezco que esas tanguitas se usaban tanto en los 90 años. Deberían volver. Agradezco, de veras, de veras. ¿Por qué? Agradezco, no sé, a quien se le haya ocurrido que Chayán se pusiera. Gracias. A ver, si volvieran, ¿se pondrían? ¿Sí? Ah, qué bárbaro. Ramiro, si se volvieran esas modas, ¿te pondrías un traje de baño de esos? No, jamás. Escúchate. No, yo no. ¿Tú? Pues es que era la moda, yo se me lo pondría en la moda. Hasta acá. Yo también. Pues sí, ¿no? Así que mañana, fotos de Jerry con el traje de baño. Yo creo que al único en el mundo que se lo podemos permitir, yo creo que es a Chayán. Yo creo que a nadie más. Pero el año que tú quieras pescar. Si me usas a bailar a Tampico, pones el traje de baño, pero dice que va a llevar calcetines de lana. Lo que me sorprende es que en cualquier etapa de su vida, escoges cualquier foto y siempre se veía perfecto.